De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está nuestro juzgar a los demás? Hemos ido aprendiendo Hemos ido aprendiendo a mirar A ponernos en mis zapatos del otro A no juzgar al tiro, sino que pensar Conversar con las personas Y por último, muchas veces juzgamos Con una parte nomás No nunca hermano, hermano querido Siempre que tengamos que tomar una solución O hacer un juicio A ambas partes Escucharlos a los dos No quedarme con lo que me dijeron Que esta persona es de confianza Pero escucha la otra parte Después tú haces esa opinión Pero con los dos hilitos que uniste De las dos personas No solo quedarme con uno Porque muchas veces, cuántas veces a ti Por una actitud o alguna cosa Que a lo mejor fue sin querer Alguien lo toma de una forma Y critica Y así Pero si después conversas contigo Se van a dar cuenta Que no fue así Así que, ajá El día de ayer Nada de juzgar Y veamos, pues Veamos qué nos va a decir hoy día Nuestra querida palabra Nuestro querido Señor En este camino Que vamos caminando hacia Él Que vamos naciendo de nuevo Con ese espíritu del Señor Que me va dando cada día Una lucecita mejor Y veamos Cuál es la lucecita mejor Que me va a dar el Señor hoy día Y mira En Juan 8 Como subtítulo Dice Jesús, la luz del mundo Y dice Jesús Volvió a hablar a la gente Diciendo Yo soy la luz del mundo El que me siga No caminará a oscura Sino que tendrá La luz De la vida Hermanos Hermanos Queridos Palabra del Señor Palabra de Dios Esta palabra que me ilumina Me ilumina Porque Él me está diciendo Yo soy la luz del mundo No vamos a buscar ya tanto Tanto, tanto Y yo arrepentido ¿Cómo lo voy a repetir de nuevo? Pero por ahí ustedes me han dicho Repítalos cien veces, hermanas Porque nosotros El mundo nos lleva Nos lleva al tarón Nos lleva al avidente Nos lleva a toda esta gente Que hoy que dice lo último Y que esta otra vez Por los, no sé Los imanes Y esta otra vez Por las hojitas de té Y que te mira los ojos Por favor hermanita Repítalo cien veces Así que bueno Ahí está la luz En vez de irnos a buscar En vez de irnos a buscar Hacia otro lado Que más encima Tengo que pagar Y más encima Un segundo Dos segundos Y después Vemos el caos Esta es la verdadera luz Y el que dice Me dice Señor te lo dice Así escucha Y que de aquí Llega el corazoncito De tu rejita El corazón Dice El que me sigue No caminará A oscura ¿Qué significa Caminar a oscura? Que no vemos No vemos la piedra No vemos el palito No vemos el clavo No vemos la espina Y nos clavamos Nos pegamos Nos caemos Caemos, perdón Sino que tendrás La luz de la vida Entonces Una vez se dice Oye Un favorito que sea Que no veo nada Y en la vida Personal En la vida actual En mi que hacer Diario Pasa lo mismo De repente No veo nada Estoy ciego Uno dice No sé qué hacer No sé para dónde ir Que es tanto Que me bombean Que anda para allá Que para acá Que después el otro me dice No, eso es mentira Después el otro te dice No, si es verdad Vamos Llega un momento dado Que estás ahogado No sabes Realmente para dónde ir Y aquí el Señor te dice Yo soy la luz Yo te voy a iluminar Allí es Donde vamos a decir Señor, ayúdame Donde voy a tomar esta palabra Donde voy a tener Un ratito de oración Señor Espíritu Santo Cómo viniste A Pentecostés A los apóstoles Ven a mí hoy día Ilumíname Muéstrame el camino Qué tengo que decir Qué decisión tomar Y vas a ver Que si te das un tiempito Te va a venir una calma Te va a venir una luz Y vas No se me había ocurrido Este es el camino Ese es el Señor Así que digámosle hoy día Señor Ayúdame Que con tu luz Yo puedo iluminar Mi vida Y también Llevar tu luz A tantos que hoy Están en tinieblas Hay que vivir A pesar de tantas Tantas penas Hay que reír A pesar de llantos Las penas Y el dolor Hay que olvidar Por un segundo Este mundo sigue Girando y dando vueltas Hay que vivir Hay que vivir Mirando al frente Hay que soñar Soñar alegrías La paz Felicidad Hay que cantar Cantar alabanzas A nuestro creador Hay que olvidar Por un segundo Este mundo sigue Girando y dando vueltas Hay que vivir Hay que vivir Mirando al frente Hay que vivir A pesar de tantas Tantas penas Hay que soñar Soñar alegrías La paz Felicidad Hay que olvidar Por un segundo Este mundo sigue Girando y dando vueltas Hay que vivir Hay que vivir Mirando al frente Hay que vivir Mirando al frente Mirando al frente Hay que vivir Mirando al frente PESCADOR DE HOMBRES PESCADOR DE HOMBRES PESCADOR DE HOMBRES PESCADOR DE HOMBRES Que has hecho en mi corazón Mi alma está sedienta de ti Consuélame, confórtame, enardéceme Señor Consuélame y confórtame, mi buen Jesús. Pesador de hombres, maestro fiel del amor, alfarero de esta arcilla que soy yo. Pesador de hombres, yo quiero amar como tú. Yo quiero amar como tú y morir por ti. Consuélame, confórtame y enardéceme, Señor. Consuélame y confórtame, mi buen Jesús.